¿Cuáles son las habilidades más demandadas por las empresas ahora mismo si estamos buscando un nuevo proyecto, un nuevo trabajo? La palabra que resumiría la habilidad, capacidad estrella ahora mismo es la resiliencia. Y la resiliencia o aquella capacidad de sobreponernos a los problemas a los que nos enfrentamos. Actualmente es la más importante porque el entorno es muy cambiante, porque el entorno es sumamente incierto y porque no hay nadie que tenga una respuesta correcta para lo que estamos viviendo. Entonces tener personas que sean capaces de ponerse enfrente de un problema, buscar, testear y que si no sale bien o no encontramos la solución por ese camino sea capaz de recomponerse y volver a iniciar otro proyecto, otra forma de hacer, quizás es lo más valorado ahora mismo. Esto junto a una actitud positiva que siempre acompaña a esa resiliencia, te diría que son las dos cosas que principalmente frente a las demás en estos momentos tan complicados.